Ojalá que todo el mundo esté concienciado en Europa de la necesidad, de la calidad de vida que necesitamos los enfermos de ictus. Previamente hubiéramos tenido una buena prevención médica. Mire, yo lo digo por experiencia propia. He sufrido dos ictus y la verdad es que me hubiera gustado haberlos prevenido, pero lo digo también para todo el mundo, para la calidad de vida de Europa, para las enfermedades que tenemos que prevenir. Me gustaría que los gobiernos, como he hecho yo, que he firmado la Carta Global para Pacientes con Fibrilación Auricular, que lo firmen, que se comprometan con ello, porque es una situación fundamental para la salud de muchas gentes como yo en esta Europa nuestra. Yo creo que los gobiernos lo que tienen es que atendernos, acogernos, cumplirlo y extender esos derechos, porque el ejercicio de esos derechos es muy bueno para la salud y para prevenir casos como el mío, que ya he tenido dos hijos.